La calle no es pa' palomo, la calle no es pa' pariguayo, la calle es pa' policía, pa' tíguera y pa' cuero. Porque yo cante G-Pap, no creas que soy un guayo, pariguayo, vaquea como este instrumental, lo estrayo y no me callo. Es mejor que vayan poniendo atención que tú una nueva edición de lo que yo hago por pasión. Esto es G-Pap, me oculto, pensamientos ocultos en mis actuaciones, tú estás claro de cómo resulto. Y si te insulto fue porque me dio la gana, la pana se siente cuando este menor a llana. Tengo pana que te ratrillan y te martillan de una forma sencilla y los tuyos encaquillan. Los mineros del 92, 27 de febrero, nací el día de la patria, por eso soy un guerrero. Aquí solamente permanecemos los que somos palomo, yo soy auténtico como el romo, no doy plomo. Yo tengo gente pa' que lo hagan, este es el primer atentado y voy que todito se cagan. Música pa' que te encribe de la verdadera yeca sin mueca. Haciendo que esta vaina crea que usted es todito tan claro de mí desde el inicio. Nunca no con lápiz, cirujano y el hijo es felicio. Ojalá el diablo, no lleven esta vuelta, respeta a mi gente, respeta a mi helga. Marda, súpame la verga, delincuente de mentira, plomo pa'l que contrapira. Y pa'l que se vira, son dos peines de 30 con un chique tira ráfaga de plomo. Con balas que están pasando chalecos, manso pa' los mofrecos que la calle está caliente. Estas tigres les golpa, cuidado que el presidente yo. Boca en la calle, boca con los cueros, boca con los tigres que son traicioneros. Yo no cojo corte nunca con mi dinero, un condón y un cañón. Protección de los mineros, cero mata cero, sangre y tinte lapicero. Se doblan los tigres que no son callejeros, los chivatos en la calle son zozobra de los capos. Señorita quieren tigres, por eso yo la le tapo. Si no me conoce conmigo, no se confianza, los delitos se cometen si se tiene la fianza. Cuando tengan la fianza, tú lo ames. Yo hago ras de la calle, atento a mí. Yo hago que usted se calle, atento a mí. Yo le doy pa' que jalle, atento a mí. Tú no me crees, yo. Por mi cuatro hago diez. Yo hago ras de la calle, atento a mí. Yo hago que usted se calle, atento a mí. Yo le doy pa' que jalle, atento a mí. Tú no me crees, yo. Por mi cuatro hago diez, 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 diez. Agresivo en la calle, cría o sin papá. Nadie me puede topar y ya estoy alto de rapar. Tienen que chupar como que somos hookas. Cabecea, rompe la manguera con la nuga. Que antes yo vendía droga pa' comprarme unos tenis. Ahora los que venden droga yo hasta les regalo tenis. No es heavy a los policías, les tengo suitevia. Antes decían, atento a mí. Ahora le digo, atento a mí. Yo tengo pensando los maniquí con el fotel y su kick. Jamás se oye, están aquí. Y en el norte no están esperando los yanquis. No, no hable de firma. No soy pelotero por dinero. Te hacemos hasta trabajos callejeros, los mineros. Pero el barrio ya no nos aguanta. No le he dado a toa porque no estoy en planta. Me estoy buscando solo forzándome la garganta. Con el fotel y el abusador en la volanta. Está moquillado porque ahora todo el mundo canta. Yo estoy ready pa' encharcame. Si tú quieres te me empanta. Yo a borrar de la calle. Atento a mí. Yo hago que usted se calle. Atento a mí. Yo le doy pa' que jalle. Atento a mí. Tú no me crees. Yo. Por mi cuarto hago diez. 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 Agente policial quiere mándarme al penal. Son doscientos pa'l juez. Y setenta pa'l fiscal. No hay na' que confiscar. Ni testigo ocular. No me pueden vincular. Me tienen que descalzar. Yo no tengo tiempo. Ni siquiera pa' cagar. Depurando al que da cara. Por contrabando ilegal. Yo soy la para, la zozobra. Yo tengo un menor que cobra con la chipa. Si tú eres rap, ya mano a la obra. Hay mujeres tigueronas. Que champanillas en bebida. No son cuentos de camino, socio. Así está la vida. Modalidad robo. Modalidad atraco. Yo siempre estoy moca y con cuero no la manco. La calle pertenece al que la corre con valor. Si tú te apuesto pa' cuarto. Bienvenido al Fogó. Yo conozco matones, asesinos de naciones que le cantan en la playa. Yo tengo cojones, lo minero y bacano. Mamacuevo, dale su respeto a los dominicanos. Respeta. Respeta. Repeten no. Latinos pa'l mundo. La vaina récords. En el cuarto fantasma. Cirujano y el fótel. Lápiz consciente. Black y RD. En la mezcla. En el instrumental de Nico. La pipa. Dile. Mi telurbano. Nada. París. Nacho. Denny. Pa' todos los tigres en la victoria. Chía. Kitty Pong. Tú lo aves. Por ley. Nada. En Najayo. Lápiz consciente. El abusador. Chucky. Chía. Willy Mento. Liniales. La tabla presidente de los tigres. Zorro. Tú sabes cómo es. Oye. Copizado. Lápiz consciente. El abusador.